esto ya sería como tocar con semicorcheas bienvenidos a esta clase a esta sesión que vamos a hacer sobre cómo empezar a hacer adornos en el bajo es una clase muy potente porque seguramente muchos de vosotros ya tocáis algunas líneas de bajo e incluso estáis empezando a crear vuestras propias líneas y muchas veces lo que queremos es enriquecer esas líneas y esto precisamente lo hacemos con lo que llamamos adornos en el bajo o rellenos o dibujos como ya hemos visto los acordes mayores y los acordes menores y como ya expliqué en su día el acorde mayor se forma con primera tercera mayor y quinta por eso en el pdf tenéis ahí en la base del acorde que la base del acorde sería el arpegio mayor incluso con la octava una triada eso sería fundamental para hacer cualquier línea de bajo normalmente cuando estamos tocando una línea de bajo la primera sección del tiempo del compás o sea la primera negra suele ser la primera corchea siempre el bajista toca la nota fundamental de momento y además casi siempre coincide con el bombo de la batería esto va a ser inamovible por eso en el patrón de adornos que tenemos ahí la primera negra en este caso es una negra con puntillo vamos a tocar la tónica del acorde este ejemplo va a ser en do por lo tanto tocaríamos do y luego en la segunda sección como es una negra con puntillo que ya hemos estudiado estos ritmos aparte lo tenéis en el curso de ritmo va a ser la corchea entonces para rellenar primera parte del groove será que precisamente va a coincidir con el bombo de la batería ahora lo veréis en cuanto ponga la base ese va a ser el patrón fundamental para hacer la línea de bajo con que yo toque sólo cuando estoy pasando por el acorde la nota fundamental y ese ritmo ya estaría haciendo una línea de bajo que caminaría sin embargo nosotros queremos aportar algo más para ello os he puesto la primera sección con dos negras en esas dos negras vamos a empezar a crear adornos muy sencillos y están basados en la escala pentatónica en este caso como el acorde es mayor pentatónica mayor ya sabéis que tenéis el curso del pentatonismo que profundizamos mucho en la escala pentatónica así que paralelamente a este lo podéis empezar a ver porque ahí tenéis digitaciones más avanzadas de la escala pentatónica ahora la digitación de la escala pentatónica que vamos a tratar va a ser la pentatónica mayor con dedo 1 para hacer los adornos va a ser muy cómodo esta digitación la tenéis puesta ahí tónica primera nota de la escala segunda desplazo el dedo el dedo 1 la tercera de la escala la quinta de la escala la sexta la octava y aquí tengo la segunda de la escala otra vez que sería la novena vale entonces me queda la escala bien pues con la escala pentatónica como ya dije en el curso del pentatonismo vamos a todos los lados así que esta digitación ahora mismo os va a ser muy útil para acompañar acordes y lo vamos a ver ahora no olvidéis revisar pentatónica mayor en este caso que tenemos dos digitaciones más tendríamos la de 2 la de 4 que en este caso me va a coger al aire y la de 1 que sería ésta que la verdad es que se puede hacer de varias formas pero aquí lo vamos a hacer muy sencillo va a ser dedo 1 y puedo desplazar 1414 luego bien teniendo esto claro ya podemos empezar a hacer algún adorno sin embargo la escala pentatónica también tenemos y ahí lo tenéis notas ocultas bueno esto es una denominación que hago yo notas ocultas quiere decir que son notas de la escala pero las tenemos por registro grave y las podemos aprovechar por lo tanto si yo tengo la escala por aquí muy bien termino aquí pero aquí arriba en la cuerda superior vuelvo a tener esta nota que es la sexta grave y esta nota que es la quinta grave por lo tanto esto me va a ser muy útil para hacer acompañamientos y adornos porque claro la pentatónica se me amplía con estas notas ocultas y sería tengo todo eso estas notas también son de la escala pentatónica de acuerdo entonces lo que voy a empezar ahora voy a empezar a tocar con la base como ya os he dicho la primera parte del groove es negra con puntillo corchea y la siguiente en este caso vamos a empezar por los adornos de arriba porque hay dos secciones van a ser dos negras y voy a ir escogiendo notas de la escala pentatónica para que veáis cómo suena y cómo puedo adornar yo como bajista puedo estar creando adornos pero también tengo que escuchar todos los instrumentos es decir si estoy acompañando una canción una balada tengo que escuchar a la voz y normalmente cuando hay un espacio es cuando yo puedo meter ese adorno no puedo la verdad es que no hay ningún criterio establecido pero es un poco la lógica y la musicalidad que tengamos tampoco voy a estar poniendo adornos continuamente porque tal vez puedo llegar a saturar la línea de bajo y todo en general entonces tenemos que ser muy exquisitos con los adornos muy bien ya estamos acompañando como veis con esta base ya perfectamente estoy haciendo línea de bajo sin embargo yo puedo tocar notas del acorde en este caso la base del acorde sería el arpegio que esto es muy básico ya ya lo hemos hecho cualquier nota de ese arpegio la puedo tocar siempre en la segunda parte en este caso dos negras pues escojo la tercera del acorde y la quinta también puedo hacer solo como ya hemos visto quinta y octava y no poner la tercera porque ya está en la base ya están tocando la tercera bien pero esto es lo básico esto ya acompañaría ahora vamos a empezar con el primer adorno por ejemplo tocó tónica y después voy a tocar dos negras con la segunda y la tercera dentro de la escala pentatónica ahí voy primer adorno veis cómo suena como esa segunda nota crea tensión que va a la tercera y yo vuelvo a acompañar vuelvo a casa digamos vuelvo a la tónica bien ahora voy a coger el siguiente adorno que va a ser con la quinta y la sexta de la pentatónica como veis puedo hacerlo con el meñique o con el dedo uno incluso veis cómo aporta riqueza el tercer adorno tengo octava y novena lo mismo pero en la primera puerta es como está más agudo suena un poco más adorno incluso podría hacer con un slide bien el siguiente adorno con la quinta y la segunda siguiente adorno con la sexta y la tercera ves como cada uno es diferente esto simplemente son pautas pero vosotros podéis crear vuestras combinaciones lo importante es que volváis a casa siempre acompañar el siguiente adorno con la novena y con la sexta yo estoy acompañando en 2 y ahora adorno veis siguiente adorno notas ocultas de la escala pentatónica lo que he dicho antes con la quinta y la sexta pero en grave entonces y ahora al contrario quinta o sea tónica sexta quinta como veis cualquiera de estos adornos me vale y la base que tenéis podéis ir intercambiando todos además da igual el orden fijar fijaos hacemos una pequeña pausa antes de empezar con más contenido para que te suscribas ahora mismo le pegas a la campana para que te lleguen las notificaciones de más clases como esta y si me quieres ayudar de verdad dale un like al vídeo déjame un comentario que yo te voy a responder personalmente bien y ahora vamos un poco más avanzado con la segunda parte con el segundo patrón que os propongo que son cuatro corcheas entonces aquí va a haber más notas de la escala pentatónica va a ser ahí tengo que rellenar con cuatro corcheas vale voy a empezar con el primer adorno que va a ser segunda tercera quinta y tercera sería veis esto suena más escalístico ahora siguiente adorno segunda tercera quinta y sexta ahí va este adorno lo puedo articular con un ligado también mirar con un hammer recordar que tenéis el curso de técnica a ésta ahora siguiente adorno quinta sexta octava sexta ahí va muy es un clásico será mirar qué sencillo esto como deslizó el meñique este adorno es muy sencillo en esta posición adorno relleno como queráis bien el siguiente adorno quinta sexta octava novena muy es un clásico será y lo que os he dicho antes es la y con el meñique sería sexta quinta estoy aquí sexta quinta tercera segunda pero con el meñique lo deslizó lo mismo una cuerda abajo que sería novena octava sexta quinta ahí voy veis como acompaña bien y ahora vamos a emplear notas ocultas ahí está 1 2 5 6 marcando un poquito más ahí ven el último adorno da igual el orden mirar cómo acompaña la escala pentatónica realmente es mágica y el último adorno con notas ocultas clásico también ahí lo tenéis que lo puedo hacer en agudo y en grave mirad otra opción es llegar a la octava quedarme ahí y luego subir a graves mirar ahora en grave esto ya sería como tocar con semicorcheas pero ya forma parte de vuestra creatividad muy bien y espero que hayas aprendido a hacer adornos de bajo si eras principiante o que te haya abierto más la mente ya sabes que en la academia tienes más material para estudiar conmigo ahora mismo si quieres puedes entrar puedes hacer clic aquí en este enlace que yo contactaré por mensaje privado contigo para hacerte un plan de estudios personalizado y que puedas estudiar en la academia bajo eléctrico conmigo